El paraje de los Llanos del Nacimiento ha sido el escenario elegido por el Club de Orientación de Málaga para acoger el ejercicio práctico de orientación de los escolares de la provincia. Mil alumnos de diferentes centros han estado en este enclave para participar en actividades donde desarrollan esta capacidad y comparten una jornada de convivencia. Vuelven muy contentos, vuelven sobre todo que han hecho un ejercicio, eso no se nota a corto plazo, es algo que se nota más a largo plazo, que cuando los trae otra vez al campo ya no se notan extraños, ya no se asustan, ya tienen otro tipo de recursos realmente. No siempre que van a salir al campo van a salir con un plano, pero bueno, aprender a seguir un plano la verdad es que es muy difícil, más de un adulto quisiéramos hacerlo bien. El territorio les ofrece una interesante red de caminos, con posibilidades para muchos recorridos, incluso para personas con movilidad reducida, lo cual permite una buena orientación, la estructura que tiene esta zona del nacimiento es muy interesante porque tiene una red de caminos muy amplia, entonces los recorridos que nosotros planteamos como una primera experiencia de orientación pues necesitan estar apoyados en caminos para que sea una orientación fácil. Digamos que qué camino coger, ¿no? Entonces todos los nenes que veis han hecho su unidad didáctica en sus colegios e institutos y cuando terminan la unidad didáctica pues vienen a este intercentro que llamamos nosotros, al que pues eso, vienen durante dos días, pues vienen unos mil nenes. Los escolares que han participado en esta actividad de orientación se mostraron encantados con su visita a COIN, en especial con el paraje natural de los Llanos del Nacimiento. Un poquito complicado y nos lo estamos pasando muy bien y bueno, a ver en cuánto tiempo hacemos. Bueno, ¿habías participado alguna vez en una prueba como esta? Sí, el año pasado también hicimos una como esta y bueno. Entonces ya más o menos eso de las coordenadas e interpretar el mapa lo tienes más o menos aprendido, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar hacer lo mejor posible y divertirnos. Eso es lo más importante, ¿cómo lleváis la ruta? Bien, acabamos de empezar pero vamos bien.